Cuando uno prepara los platos, pues uno se lo pasa al cliente, uno que ve que entran a chuparse los dedos y digo, está bueno. Ahí triunfé, ahí triunfé porque les gustó, está delicioso. Estamos conectados por los sabores del Pacífico colombiano. Es una conexión con el pasado y nuestros ancestros. El día que uno olvida su origen, olvida todo. Yo aprendí a cocinar viendo la cucha. Yo trato de hacer los platos como los hacía mi abuela. La cocina es parte de nuestra identidad. Lo sé porque cuando cocino, siento a África en la sangre. Esta es mi herencia, mi espiritualidad. Lo que es de allá de mi tierra es con lo que me da la naturaleza. Yo todo lo tengo aquí en el corazón y en la mente. Hay que cocinar con amor. Soy Rey Guerrero, chef de la cocina tradicional del Pacífico colombiano. Busco en mi región aquellos cocineros y cocineras que conservan la tradición culinaria. Tratamos de rescatar esas viejas costumbres de lo que comieron nuestros ancestros. Quiero conocer de sus vidas, de su relación con la cocina y la forma en que preparan los alimentos. Quiero prender el fogón y conocer las historias de los que saben de sabor. ¡Gracias! 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 Cositas verdaderas Me dieron mis cositas Entonces el negocio que tienes En la cancha Lo pusiste De nombre Maradona por tu hijo Es verdad que sabes bastante Porque ni siquiera la viste Yo tenía un carro más pequeño que ese Entonces Él le puso el carro El perro Maradona Pero ya se dañó Entonces compré ese otro Pero no le he puesto nombre No sé si le deje el mismo O lo deje así ¿Hace cuánto lo tienes? Que hubo está rico Yo tengo como 20 años Yo creo Y anda en eso Con mi esposa Dijimos cuando Ya nos dimos cuenta Que íbamos a hacer este programa Después dijo Llejale un regalo A esas mujeres bellas Del pacífico Por lo menos un delantal Algo Un detalle sencillo Mira Para ti Gracias Lo puedo abrir Pero por favor Es para eso Entonces cuando tú estés Ahí en tu restaurante O en tu espacio Te lo pones Uy De una vez No divina A ver Yo te lo acomodo A ver Ven Levántate Yo te lo acomodo Carajo Tú eres una modelo A ver Noventa Sesenta Se revienta Bueno Estás divina Divina Y el delantal Te queda divino Gracias Que está hermosa ¿Cuál es la motivación Tuya para cocinar? El trabajo Válido Que como Me gusta Me gusta trabajar Me gusta cocinar Y me fascina Inventar Inventar cosas La inventiva Ajá Pero obviamente Sabes que la cocina Es un invento Sí, claro ¿Tus hijos cocinan? Sí, ellos todos cocinan ¿Qué cocinan? Lo que yo les provoque Ellos hacen Ese Ellos les gusta Mucho la cocina Porque como Cuando uno Le gusta comer Bastante Entonces le toca Arrimarse en fogón Y cocinar ¿De dónde aprendiste A cocinar? Yo viendo A mi mamá Desde la casa Aprendí a cocinar Y después Llegué aquí A Capulganá Hacen Treinta y siete Años Y como yo Sabía cocinar Pues Yo cocinaba Lo básico Lo cocina Uno en la casa Pero ya Le tocó Entrar a un hotel A trabajar Y mirando Uno a la persona Que uno llega Y es poniendo El jefe de uno Entonces uno Lo busca uno Para Pastigua Entonces ya uno Está uno Pendiente De lo que están haciendo Y está uno viendo Yo voy a hacer Cómo se hace esto Porque yo quiero aprender ¿Cuál es el plato Que nos vas a preparar? ¿Cuál es el plato Que tu inspiración Con qué nos vas a sorprender? Un buen sancocho De pescado será ¿Cuál es el plato Cuál es el plato ¿Cuáles son los ingredientes Que vas a utilizar? Los ingredientes Va por la cebolla de rama La cebolla de huevo Viene el ajo Viene el coco El sancocho lleva coco Leche de coco Leche de coco La cebolla de huevo ¿Qué ingrediente es necesario para preparar ese plato? El que tú utilizas, que dices, con este pescado me queda a mí como ningún otro. La leche de coco, sí. Es que un sancocho de pescado sin leche de coco no es sancocho, es una sopa. La leche de coco no es sanco. La leche de coco no es sanco. ¿Cómo haces ese plato? Tú le arrañes el coco y le sacas el zumo. Y cuando ya todo ese revuelto esté el plátano, la yuca, la papa, todo eso está ya que está parado. Casi, casi le echa uno el pescado para que coja ahí el gusto de... Y después uno le echa la leche de coco. Que eso irá ahí, que irá ahí y buscarle el sazón. ¡Gracias! 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 ¿Y hacerlo en su casa algo? ¿Cómo preparas algo? No, porque si te digo mi secreto, entonces se lo cogen. Entonces ese secreto no se puede... Eso siempre tiene que estar guardado ahí. Los secretos siempre tienen que estar guardados. Tienen que estar guardados. Me decía eso también una vez que los secretos debían estar guardados, pero yo soy de los que creo que los secretos hay que compartirlos. Claro que también uno los comparte, pero nunca, tú lo haces, pero nunca te queda como lo hago yo. Claro. Y si tú lo haces, nunca te queda como lo voy a hacer yo. A ti te queda mejor que a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, no, es muy válido. Es muy válido. Cuando preparas tus platos, ¿cómo ves a los clientes? ¿Qué sientes cuando tú preparas un plato y wow, no se salió así? Sí, cuando uno prepara los platos, que uno se los pasa al cliente, uno que ve que entran a chuparse los dedos y digo, está bueno. Ahí triunfé. Ahí triunfé porque les gustó, está delicioso. ¿Te irías de aquí? No. Yo llegaría a irme de Capurganá el día que no quede un habitante en el pueblo. Pero a lo contrario, ¿para dónde se va a ir uno? Para la ciudad. Está estresado. Mira cómo estamos aquí. Relajado, sabroso, tranquilo. Relajado, sabroso, tranquilo. Relajado, sabroso, tranquilo. Relajado, sabroso, tranquilo. Hay una costumbre muy arraigada en nosotros y es que nuestros ancestros trajeron una de las prácticas de preparar alimentos y era freírlos, freírlos, fritarlos, hacer muchas cosas fritas, empanadas, papas, pescados. Muchas de las preparaciones nuestras son de fritos. Son de fritos, por eso es que el colesterol mata a uno. Imagínate que uno nació comiendo fritos y uno comía fritos, los viejos comían fritos, no les daba dolor a cabeza, no les daba mareo y hoy en día uno no se puede comer una cosita así porque ya está mareado. ¿Sabes qué ha pasado también? Un químico. Nuestros ancestros freían antes con mantecas, con esa manteca dura, con aceite de coco, aceite de coco y no le daban mucho tiempo a los fritos de estar en una manteca frita, entonces ellos freían de una manera natural donde tenían que cambiar el aceite que ya ellos veían que se quemaba. Exacto. ¿Ya? Y eso hacía que no sufrieran de esas, de todo eso que tú estás diciendo porque pues había, sí había mucha, mucha fritura pero se freía con un aceite muchísimo más, más sano. Hoy en día... Y como la comida antes era más sana que ahora. Exacto. Pero hoy en día conservan, por ejemplo el aceite, he visto esa práctica en muchísimas partes del Pacífico donde conservan o fritan y refritan y refritan y refritan y refritan muchísimo un producto en una misma cantidad de aceite que la cambian, no sabría decirte cuánto tiempo, pero uno se da cuenta cuando el aceite ya está quemado. Exacto. Y eso quemado genera todo eso que tú estás diciendo. Subida del colesterol, la gente se engorda, el aceite se vuelve cancerígeno. ¿Ya? Entonces hay que cambiar el aceite lo más que se pueda. Lo más rápido que se pueda, sí. Lo más rápido que se pueda para poder tener una fritura sana. Entonces de esa manera estamos cuidando el cuerpo. Yo recomendaría no comer cosas fritas. Sí, es recomendable no comer fritas. Exacto. Pero como es tan sabrosa. no comer fritas. No comer fritas hacen un litro como sự não para poder tener unissenschaftador. No comer fritas. Eso es un opposite. Lo más rápido que se pueda, no comer fritas. Lo que quiero decir es que lo más rápido que no comer es cerca de 2,2º o oroz. Muéstro. Mujer bella, ha sido un placer estar aquí contigo. Me encanta. Gracias. Me encanta verte así toda divina. El que de amarillo se viste, a su belleza se atiene. Gracias. Toda bella, toda divina, toda dispuesta a hablar de su vida un poco, a contar sus no secretos que no contaste. Y que dejaste a toda la gente ahí que yo quiero escuchar algo de esta. El que quiera escuchar algo de esta que venga aquí a Capurganá. Que venga, todo el que quiera escuchar algo que llegue a Capurganá. Y venga y pregunte, ¿dónde queda el perro de Maradona? Allí encuentran el pescado, el pollo, la empanada, la butifarra, el chorizo, el chicharrón. Y ahí conocen de los sabores. ¡Gracias! Muchas gracias, muchas gracias por abrirnos este espacio y permitir que entráramos a tu casa a través de ti. Y además te des divina con ese delantal amarillo. Ese delantal hermoso, amarillo y negro. Vamos a darnos un abrazo ancestral. Un abrazo ancestral. Un abrazo ancestral. Un abrazo ancestral.